Hola, ¿qué tal? Vamos a aprender qué tipo de cosas podemos hacer cuando utilizamos un Padlet. Padlet es la herramienta que están viendo aquí y es un muro en el que podemos hacer aportaciones de manera colaborativa. En este Padlet que se llama el Muro de San Ignacio, tenemos algunas categorías previamente determinadas y ustedes pueden agregar, por ejemplo, una tarjeta al hacer clic en estos símbolos de más. En esta tarjeta ustedes pueden colocar un título, escribir texto, pero lo interesante es que además pueden agregar un archivo o colocar un enlace que les lleve, por ejemplo, a un video de San Ignacio, hacer una búsqueda rápida en la web, tomarse una foto en este momento y en estos tres puntitos encontrarán muchas otras herramientas interesantes que les permiten subir imágenes, por ejemplo, una foto de San Ignacio o grabar un pequeño clip de voz donde ustedes complementen su explicación, así como dibujar, incluir un mapa y otras cosas que podrán ustedes ir explorando. Entonces, es muy interesante esta herramienta porque no tienen que poner solo texto, pueden ustedes enriquecer su participación con alguna de estas otras herramientas. Buena suerte. Buena suerte.